Y por último, la cuponeada última del día de hoy, de hoy, esta hermosura de detergente Down, el que dice Pomegranate Ambrose Water Essence, este es el código de barra, escanea a 13 centavos y bueno, como Luisa dice, lo que está para uno, está para uno, así que yo me llevé estos 5 productos a 13 centavos cada uno, gracias a nuestra amiga iluminada que nos dijo sobre este especial. También voy a ponerles un videíto de las liquidaciones para que ustedes las busquen, me indicaron que las liquidaciones comenzaron en el día de ayer y hay un montón de cosas, detergente, líquido de lavar, líquido de fregar, suavizante, toallitas de la secadora y muchas cosas de diferentes marcas de Down, de Downing, de Jane, Ariel, Tide, AC, a excelentes precios, así que yo voy a estar publicándoles pronto en un videíto, también todas las liquidaciones que vamos a estar teniendo en Wegrins en los próximos días. Le doy las gracias iluminada por dejarme saber sobre este, nuevamente les dejo el código de barra, yo lo compré, había ido a varios lugares pero no me había fijado, así que aquí está y espero que ustedes también consigan. Llévense todo lo que puedan porque esto es algo que cuesta uno y pico, no sé cuánto, a veces lo ponen en especial a 99 centavos pero a 13 centavos es una belleza de oferta. Que pasen lindas noches mis amores, bye bye.